muy buenas gente qué tal pues mirad vídeo cortito hoy para deciros sobre todo para la gente que que pasa bastante tiempo en tweets para la gente que hace donaciones a sus streamers favoritos han lanzado hoy una oferta especial para comprar un paquete de 2500 bits por el módico precio de 29,43 euros y luego pues al cambio dependiendo de la moneda esta promoción oferta es por tiempo limitado os lo digo hoy que estamos a 27 más la han lanzado hoy y solamente va a estar disponible hasta el 1 del 4 como veis aquí en la parte derecha así que nada si queréis hacer donaciones algún streamer alguien que sigáis que sea vuestro favorito os queréis apoyarle simplemente pues ya sabéis que tenía esta promoción y bueno me diréis dar y cuánto me ahorro pues vamos a verlo si le damos aquí abajo a conseguir bits para que no lo sepa esta es la forma de comprar bits para hacer donaciones en tweets aquí en la parte de abajo a la derecha aquí tendríamos el chat de forma normal y luego aquí tenéis un icono que al hacerle clic se nos habilita la pantalla para hacer la compra entonces vamos a verlo le damos a conseguir bits nos van a salir los diferentes paquetes que podemos comprar aquí si os fijáis al principio nos hace mención así con color verde a la oferta especial de los 2500 bits por el precio que comentaba 29 43 euros y luego aquí ya pues los paquetes habituales 100 500 1500 5000 10.000 etcétera entonces si echamos una cuenta a modo rápido y visual vemos que si estamos hablando que 2500 vamos a redondear los euros son 30 euros vale 30 euros pues vamos a hacer la cuenta tendría que comprar un paquete de 1500 y dos de 500 para hacer los 2500 entonces vamos a redondear también 88 serían 16 y 21 tendríamos 37 vale 37 euros y luego le tenemos que sumar 37 exactamente serían 37 con 73 o sea que nos estamos ahorrando 8 euros con 73 vale casi 9 euros que bueno no está mal no es una maravilla no nos va a hacer aquí que nos pongamos aquí hacer donaciones a mil streamer pero bueno oye está bien no deja de ser rentable y deja de ser más más económico así que ya sabéis eso es lo que os va a costar el ahorro que tenemos y ya si queréis comprarlo simplemente tenéis que darle al botoncito del precio para comprarlo se nos abre la forma de pago yo por defecto siempre tengo pagar con paypal pero ya sabéis que se puede pagar oa través de amazon pay o de paypal hay mucha gente que en un vídeo que subía hace tiempo ya diciendo cómo se hace la compra de bits y cómo hacer las donaciones que me pregunta que no le viene paypal como método de pago esto gente va a depender del país en el que os encontréis porque hay muchos países que paypal no lo tiene disponible como forma de pago os voy a dejar en la descripción el enlace para que lo podáis consultar pero si viene paypal pues lo podéis pagar a través de paypal y otra cosa que mucha gente también me ha preguntado cuánto tiempo tardan los bits en aparecer la cuenta pues los vigente es algo que es totalmente inmediato esto si yo hago la compra y hago el pago yo ahora mismo tengo si no me equivoco tengo 93 a ver para si mira tengo 93 si yo hago la compra y lo pago ahora mismo de manera inmediata me va a sumar los 2500 esto no tarda ahora ni un día esto es totalmente inmediato os lo digo porque si habéis hecho el pago y no recibir los bits en vuestra cuenta poner en contacto con twitch porque algo ha pasado y nada pues ya tenemos nuestro montón de bits ya podéis poner a apoyar algún streamer que os guste o lo que vosotros ya cada uno quiera hacer con ese montón de bits que acaba de conseguir y nada gente pues espero que os guste la info si es así pues apoyar mucho el vídeo y ya sabéis que estáis todos bienvenidos nos vemos en la próxima gente chao